de Gavilanes, señores, no. Yo voy a decir Gata Salvaje y Mar de Amor. ¡Qué gusto! Esa novela es mi favorita. Mis favoritas son esas dos. ¿Y vos, Ronchique? ¿Por qué vos venís? No, para mí, yo por la paz siempre. Maris me dijo que sea inferia, y de esa la más rara, Javi va a ver ahora después. Pero hoy estoy totalmente quién es ese hombre. Lo que pasa es que nosotros con Mario tuvimos un, ¿sabes lo? ¿Un qué? ¿Un Tachongou? No, no, no. Bueno, señoras y señores, está lo prometido por celebrar 20 años de Telefuturo, directo desde Tierra Americana, con todo el sex appeal que logró hacer que una gran teleaudiencia de habla hispana y también foranes, por supuesto, se lo que hicieran con él, Mario Cimarro. ¡Aplausos! Hola, Mario. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Un placer, gusto conocer. Hola, chula. No, no, no. Ah, ¿ustedes ya tuvieron algo? Sí. ¿Sabes lo que es? Es cierto. Los caballeros no tenemos memoria. ¡Ah! Bueno, ahora pueden ver. Ustedes me conocen, me ven siempre. Vean, más alto que yo, más grande que yo. ¿Cuánto medís, Mario? 6'2. 6'2 serían 6 pies, sería 1'90 y... 1'88. 1'88. ¿Y tu calce? ¿Cuánto es tu calce? Yo me digo 1'88. Pongámonos así. Ay, mentira, Rubén no me digas. Yo me digo 1'88. ¿Es más grande que yo o no? Nervio. Rubén. Sí, es más alto. Rubén, tú. Obvio, sí, es más alto. Sí. 1'88. Claro. 1'88. Ah, mira. Vamos a medirle. 1'88 de Rubén y 1'88 de Simarro. Ah, ahí está. Mi amor. Bueno, tenemos tantas cosas que preguntarte. ¿En la música estás ahora también? Fíjate que me pasó algo maravilloso. Cuando hicimos Pasión de Gavilanes y frustrante. Sí. Ya sabemos que fue un éxito en todo el mundo, en Paraguay, en España, en todo el mundo, en México. Y estoy yo en España y de repente me dicen ven Mario para que te saluden tus fans. Y me paro un escenario y estaba todo el público que empezó a cantarme. Y yo me sentí tan frustrado. Me sentí mal. Me sentí frustrado. Me sentí con impotente. Y yo dije, la próxima vez que me pare en un escenario para que la gente me salude, yo les voy a traer algo. Es decir, un poema. Y Dios me puso a una chica maravillosa que se llama Mónica, que es chilena. Sí. Y ella y yo hicimos un álbum del cual me siento muy orgulloso. El álbum se llama Tu Deseo. Y tiene canciones románticas y rápidas. Tiene canciones románticas, tiene bachata, pero a pesar de ser la primera vez, me siento muy orgulloso de lo que logran. ¡Qué lindo! Pero nunca habías cantado. Esta es tu primera experiencia. Esa fue mi primera experiencia. Mirá un poco. ¿Te costó o te salió fácil eso, Mario? Bueno, el proceso de preparación fue arduo y justo antes de entrar, pues un teclita nunca. Nunca viene mal, ¿verdad? Bueno, pero antes de seguir con nuestro invitado preguntándole muchas cosas, vamos a ver una pequeña biografía de Mario. Mario Antonio Simarro Paz nació el 1 de junio de 1971 en La Habana, Cuba. Luego de errar por mucho tiempo logró emigrar a México, donde inició su carrera como actor, estudió actuación y arte dramático. Luego se integró a una compañía televisiva donde participó de varias novelas. Ay, perdón, perdón, perdón. Ay, ¿por qué no te fijas por dónde caminas, eh? No fue mi intención. Simarro también estuvo en películas con destacados papeles. Asimismo, participó de eventos y obras de teatro. En el año 2008 se lanzó como cantante con el álbum Tu Deseo. Mario Simarro también fue destacado con nominaciones y premios por su carrera actoral. Muy bien, estábamos hablando de cómo le fue el viaje, nos dijo chévere, llegó bien. Primera vez en Paraguay, ¿no? Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Estuvo en las cataratas, escuché, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace unos años estaba haciendo una novela en Buenos Aires y yo me aproveché para conocer Perito Moreno y toda la región. Fui a las cataratas, estuve en los tres... Ah, en la triple frontera. En la triple frontera. Sí, sí, sí. Estuve todo el día ahí. Hermoso lugar. Hermoso, hermoso. Una de las maravillas del mundo, ¿cierto? De ahí porque nosotros... Claro, claro. Por supuesto que además lo bueno es que todos te conocen a hoy. Vos venís a conocer los lugares que la gente te quiere, ¿verdad? En el caso Paraguay, en el caso Argentina. Una de las bendiciones que tiene mi carrera, además de recibir tanto cariño del público, es de viajar. Es de viajar y conocer, viajar y conocer, viajar y conocer. Es maravilloso. Bueno, Mario, yo ya quiero entrar en la pregunta que por ahí mucha gente te quiere hacer. ¿Cuál fue la telenovela que más disfrutaste hacer? La que más te gustó y dijiste, ay, qué gustó esas épocas. Fíjate que el público y yo tenemos algo en común. La novela que marcó mi carrera de un antes y un después, la que el ambiente laboral era armonía absoluta. Y no me refiero solo a la buena onda entre los compañeros. Era un libreto de Julio Jiménez, el de Pasión de Gavilaños, extraordinario. Era fresco, natural. la fotografía, la dirección. Todo ese proyecto fue mágico. Vende el éxito que ha tenido. Ese fue en Colombia, ¿verdad? En Colombia. Hoy te grabaste en Miami, en Venezuela, en Argentina. Te falta grabar acá en la triple carretera. ¿Verdad? Sí, bueno. A ver, Paraguay, vamos a hacer algo conmigo. Telefuturo por sus 20 años. ¿Verdad que veas? Próxima ficción. Y decime, ¿cuál fue algún personaje que te haya costado sacarlo? Como actor, tenés que hacer ese trabajo de investigación, de conectarte con la persona que tenés que ser. Bueno, Pasión de Gavilaños me dio a conocer en el mundo entero de una manera extraordinaria, pero yo creo que en mi consagración ya como actor vino después de Pasión, justito después y con Julio Jiménez también. Él tiene un libretto que se llama En Cuerpo Ajeno que a mí me tocó interpretarlo como el cuerpo del deseo. El cuerpo que acá reventó. ¿Se habrá visto como cinco veces también en nuestro país? Eso fue muy duro y muy difícil para mí porque tenía que representar a un indio tacuate que es una raza indígena en México que ya casi no existe, hay muy pocos y que tiene una forma de expresarse muy típica. Entonces fue mucho, mucho estudio. Mucho coaching Adriana Barraza ganadora del Oscar y una gran amiga estuvo apoyándome en eso y luego interpretar la psicología de un hombre de 80 años. Un hombre de 80 años que se ve dentro del cuerpo de un hombre de 30. Entonces tiene que empezar a caminar, tiene que aprender a caminar, a hablar, a relacionarse con las personas, a relacionarse con su cuerpo con esta nueva vitalidad que le sale por todos lados. Fue un viaje extraordinario y fue que mi consagración, después de eso venga a hacer todos los personajes que quieran. Que te hago, que te hago. Permiso Tani, no aguanto. ¿Sabes qué? Queríamos preguntarle mientras te ubicaste. ¿De Paraguay habías escuchado algo? ¿Te cruzaste con alguna paraguaya? ¿Ya conocías algo? Bueno, Clara estuvo como una semana cuando hicimos Pasión de Garlanes pero eso fue la única vez. La única vez. Pero es cierto que tuvieron algo o no porque a veces le gusta inventar un poquitito. Bueno, ella me visitó en el set y yo la traté como siempre trato a mis compañeras con muchísimo cariño y respeto y... ¿Y qué más? Pero uno puede enamorarse de su compañera de trabajo y a vuelta te pasó en algún momento. ¿Ah, qué? De todas. Absolutamente de todas. ¿Vos sos enamoradizo? ¿Eh? ¿Enamoradizo? ¿Qué te enamoraste de Valde y eso? Sí, mucho. Y así, pero así, siempre así muy romantiquísimo o de repente le agarraste. Ella es una de las etnias que ya están terminadas, por eso hablas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es etnias? Sí, sí. Mi papá es italiano, imagínate, mi mamá es Juana, yo nací en La Habana, entonces tengo toda la poesía de José Martí, tengo toda la nueva troja dentro de mí, tengo toda esa cosa. Esa mística. Sí, entonces imagínate, yo a las damas, ¿qué se te puede decir? Le jugás luego, a las damas. No, me conquistan a mí. No te hicieron probar nada todavía nuestra, una chipita, nada, en el desayuno, nada. Anoche no comiste algo de comida típica. ¿Hoy te dejamos desayunar? Anoche, bueno, y esta madrugada casi casi. Gracias, no comiste nada. Pero hoy voy a comer. Esta mañana comí de desayuno algo que no había comido antes, galletas de arroz. Ah, sí. ¿Eso es de aquí o no? ¿Eso es de ahí? ¿La chifa? No, 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 la chifa, unas galletitas de arroz. De arroz. Bastante saludable, bien fin, ¿no es? Típico, ¿no es algo? Bueno, Mario, otra cosa. Escuchá su música, esa le está cantando. Acá te estamos escuchando ya de fondo. Quiero saber, ya que hablaste de las mujeres, de las damas, Ronchi te preguntó si sos enamoradizo. Queremos saber qué es lo primero que miras en una mujer, qué es lo que te atrae en una mujer. Yo voy a decir cuando haces clic con alguien. Rubén. Ok. Tú y yo tenemos algo parecido. Nos toca trabajar con damas todo el tiempo. O sea, miremos los rostros a estas hermosuras y dime qué es lo primero que le des. Yo le veo los ojos. Y yo también. ¡Eh, mujer! ¡Sí, cura! ¡Dale! ¡Sí, sí! Ok. Vamos a ver los tuyos. Y por los ojos son el espejo del alma. ¡Ronchi! ¡Eh, eh, eh! ¡Ronchi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ronchi, no le provoques! No, pero ya los trozos. ¡Ronchi, no nos hagan mal! ¿Es cierto que ese sombrero le regalaste vos? Porque ella dijo... Mira, yo te voy a mostrar... Sí, es este. ¡Ah! Este es el que... Con el sombrero, sabélo. Él fue mi sombrero. O sea que yo fui su sombrero. Tengo fotos justamente de esas relaciones de... ¿Apagiste tú algo? ¡Ay, tío! O sea que es cierto, hay pruebas que estuvieran juntos. Mirá un poco. Mirá un poco. Yo le dije que borrara todas esas fotos. No, no pude. Hay que mostrar, hay que purear. Acá se dice pure. Mirá un poco. ¿Te acordás cuando vos estabas ya otra vez sin tu remera? ¡Qué privilegiado! Cuando vemos eso, ¿cuántas horas de gimnasio diaria? Una, dos, este... 45 minutos. Pero la dieta es la clave, ¿no? A la mañana y a la alimentación. Mira. Si comes sano, él va a estar saludable. Ahí está cuando se hacía del Marco Antonio y el Solilento con su cabello. viajaste a Miami, mira, porque eso fue cuando hicimos el cuerpo del deseo. Eso parece Photoshop, Ronchi. No, esa no me acuerdo yo. No te acordás nomás porque ella le ayudó porque dijo que estuvo visitándole. ¡Ay! Yo estaba nadando y me pejó. ¡Ay, no! Bueno, la sirena. La sirena. Esa fue en Cuba legalmente te voy a decir. Te faltó un poquito de Sol, Ronchi, ahí, ¿eh? Cállete. Pero, por favor. Bueno, Mario, vemos que te mantenés súper bien. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo es un día normal de Mario? Cero estrés. Cero exageración. Comer sano, estar sano, ser feliz. No me gustan los problemas, no me gusta que se hagan problemas porque todo tiene una solución y la solución siempre es armoniosa, no tiene por qué haber conflicto. si tú estás así en la vida, yo creo que tú practicas lo mismo que practica yo. medito mucho, me gustas ser yo. Sí, me gustan las horas. El pionero adopta eso. Ningún problema cerca. No te preocupes, no te preocupes, Sí, son bastante parecidos. La eterna sonrisa, la de Robert. Mario, una pregunta, yo vi en una de tus entrevistas que decías que tu padre, tu familia, te tuvo a vos, cuando tu papá tenía 48 años y estás llegando ya ahí. ¿A qué? Bueno, todavía a la espera de un hijo todavía hay proyectos, no estás en pareja. Eso definitivamente viene, viene y no tengo apuro porque como bien sabes, mi papá me tuvo más o menos por esta edad. No hay que ponerle presión. No, no hay que adoptar treto. Ya llegará la chica adecuada. ¿No quieres tres hijos? No, mi sobrino. tu sobrino. ¿No quieres tres? Tres. Tres. Yo voy a empezar por uno. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo dos hijos. ¿Ahora? ¿Y tú? Yo tengo dos también. ¿Por qué? Yo lo que no tengo nadie. Ella dice que no tiene, pero va a decir tres por ahí. Esos son mis sobrinos, te dicen la mano. ¿Y es el proyecto tener un hijo o lo tenés todavía en estambar? Sí, bueno, en la vida, en la vida por ahí vendrá, pero ahorita, ahorita no estoy pensando en eso, pero sí, 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 es algo que va a pasar. Pero va a pasar, pero queremos saber, estás de novio, estás en pareja, estás conviviendo. ¿Cómo es? ¿Cómo está el corazón de Mario? Feliz. Cuidado. O sea, que está abierto, y si te enamoraste una paraguaya. Feliz, feliz, apachado, querido. ¿Hace cuántos? Imagínate, hace cuarenta y tantos años. Ay, no, mira tú. Viste que abrimos un poquitito la posibilidad de participación de la gente. Yo les pedí que a través de las redes sociales, y todos coinciden con la misma pregunta, ¿a quién le recordás entre las compañeras de trabajo con más cariño? Simplemente porque tuviste una buena relación laboral. A todas. La verdad que yo he tenido la bendición de tener excelentes compañeras, y compañeros también, pero claro que uno no puede negar la magia y la bendición de la unión entre Dana García y Mario Sin Marro en Pasión de Gavilanes. Sí, ese es cuartísimo. En Nebri, todo. Dana, yo hicimos, no solo en Pasión, luego hicimos otra, y en el futuro van a venir más. Yo feliz. ¿Y suelen verse así, fuera de lo que es el trabajo? ¿Vamos a compartir algo? ¿Qué sé yo? ¿O no? No, 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 es complicado, cada cual tiene su vida, sus parejas, sus proyectos. ¿Cómo vive en Miami? Yo en realidad no tengo sitio fijo, yo vivo en el corazón de la gente. Mario, vamos conmigo. Basta con todo lo que decís. Yo también quiero ser como él, realmente. La próxima tenés que robarte esa de Mario, yo vivo en el corazón de la gente. Y él vive lo de la gente. Sin duda nos ganaste a todos, Mario. Y bueno, la última novela que estuviste haciendo, que vuelve temprano, estuvo hace poquito nada más acá en Telefuturo. ¿Y cómo fue? Porque siempre como era un policía. En realidad eso no fue una telenovela. Ahorita el género en México y en toda Latinoamérica donde hay producción está como que tratando de cambiar para darle otro nivel o la novela está mutando hacia otra fase y esto es lo que llaman ahora teleserie. Teleserie. Y esto fue un policiaco thriller muy, muy interesante, muy intenso, distinto a lo que la gente me ha visto hacer. Cierto. Lo disfruté mucho y bueno, este... En inglés no existe nada. Sí, claro, he hecho varias cosas en inglés. Unión cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que me aprecie luego así como policía. Hace dos temporadas, tres temporadas en la serie de Necessary Roughness con una chica fenomenal también. Me recordó mucho a Ana. Ella se llama Califón. Ajá. Es increíble de natural. Dana García. Es fresca, es... O sea, improvisar es para ella... Rápido. Da gusto trabajar con ella. Es una segunda naturaleza. Si tienen oportunidad, chequenlo en internet o en Netflix. No sé dónde ven esa serie. Se llama Necessary Roughness. Es muy interesante porque además toca un tema muy actual y entretenido. Bueno, podríamos pedirte que te quedaras con nosotros. Cumplimos con algunos comerciales y volvemos. ¿Puede ser? Sí. Le voy a enseñar a Guaranillo mientras tanto una cuanta palabra. Sí, vamos a cocinar. ¿Vos cocinas? ¿Yo cocinar? Sí. A mí me cocina. Ah, muy bien. Bueno, ¿y quién no le va a cocinar? No le va a querer cocinar, ¿verdad? Le rompo. Bueno, vamos con Sally. Bueno, y para que vean lo mucho que me gusta Arcor, le dejé a Mario Cimarro, nada más y nada menos que para venir acá a estar con Isa y...